¿Qué hay amigos? Pues bueno, ya nos recuperamos de la madriza y pues, ¿cómo ve mi señor productor? Ya aguantamos otra, ¿no? De por sí nos quitaron, nos dieron la madre, nos quitaron nuestro canal, nos quitaron las ganancias, casi nos lo cierran, pero bueno, pues aquí seguimos dando pinche lata y ahora estamos aquí con Mazda para ver qué tanto, ahora pues mucho movimiento con ese Mazda 3, con la nueva imagen, con la nueva línea de Mazda y pues acaba de llegar el hatchback, pues nosotros aprovechamos para venir a echarle un ojo a ver qué pedo, cómo están las tasas, qué tanto te le ensartan en Mazda, así que pues acompáñenos banda, vamos a ver qué pedo, vénganse, vámonos. Mazda 3 Ya nos rizamos la misión de ir a exponer otra agencia, así nos vamos a llamar. Otro capítulo de Exponiendo Agencias. Bienvenidos, fue un capítulo más de Exponiendo Agencias. Así vamos a llegar ya a las agencias de Infraganti, güey, hasta que ya en cuanto vean que venimos nosotros, ya digan a la vez. La camioneta de teste, ¿no? La camioneta de teste. Bueno, me da muchísimo gusto estar de regreso en esta sección tan chingona, güey. Tan aclamada por el bug, güey. Y tan, este, pues, ¿cómo se dice? Polémica, ¿no? Polémica, güey. Porque sí genera mucha polémica, pero como ven, pues estamos dando solamente la información que ahí está y la estamos pasando libremente, no estamos nosotros agregando nada, ni quitando nada y nadie nos está pagando para hacerlo. Y, pues, bueno, ahora nos rifamos. Vimos mucho movimiento con Mazda, ¿no? Mazda, ¿eh? Está vuelta loca la gente, güey. Sí, güey. Por el Mazda 3. Todo el mundo quiere saber qué pedo, güey. Yo pedo con esa madre. La neta es que está muy bonito. Ahorita que lo fuimos a ver, está precioso el pinche carro, güey. La neta sí me gustó mucho, ¿no? Sí, el hatchback, güey. Porque el sedán a mí se me hizo casi igual a la generación pasada. Pero el hatchback, fíjate que cuando llegamos, güey, en persona sí se ve bien cabrón la diferencia, güey. No parece a la anterior, güey. Sí, no, güey. Y las fotos, como decías tú, en las fotos no se ve tan cabrón, güey. Sí, no le ayudan mucho las fotos, güey, pero en persona, puta. En persona se ve muy bonito, la verdad, güey. Y de los interiores, ¿qué tal, güey? Sí, güey. Del hipoca, güey. No, unos acabados preciosos. Aquí nada más tenemos dos versiones, que es la Grand Touring y la Sport. En la versión Sport, la neta, que digamos que sería la base, puta madre, ¿eh? Tenemos acabados de piel en los tableros, tenemos todo, CarPlay, toda la tecnología de ahorita. Porrado en Gamusa, ¿no? Sí, Gamusa, ¿no? O sea, la verdad es que es un carro con terminados muy bonitos de primera. Pero ¿sabes qué, güey? A mí lo que me llama bien cabrón la atención es que no se lo han prestado a la prensa, güey. Sí. O sea, no se lo han prestado a la prensa y ahorita que les dijimos a los de la agencia, pues a ver, vamos a manejar, a ver qué pedo, güey, que no tienen pruebas de manejo en ningún lugar, güey. Que así como llegan, los venden y que pues hasta los vemos han volado, que llega como pan caliente. Sí le creo que se haya vendido muchísimo, incluso hasta hicieron una preventa que la verdad salió con mucho éxito. Pero ¿cómo se dan así el lujo de, o bueno, santan el cinismo, no? ¿Qué se puede decir? No, y hasta el mismo vendedor, ¿cómo nos dijo, güey? Sí, es que nosotros conocemos nuestro producto y estamos seguros que le va a encantar a la gente. La gente lo conoce y pues las reseñas han sido muy buenas y pues así, nosotros los vendemos a ciegas. ¡Qué huevos, güey! ¡Qué huevos es cabrón! Pero pues bueno, eso demuestra que sí están vendiendo tan cabrón para tener tan alto su autoestima de venta, ¿no? Yo digo que es una estrategia, la neta. Sí, puede ser también como una estrategia para que te claves más, ¿no? Ya lo veremos en el futuro, que se lo presten a la prensa, güey. Y ver realmente qué trae, o a lo mejor hasta trae algo, ¿no? El carro y por eso no lo quieren. Sí, cabrón. Y ya después de un año ya te van a empezar a salir los pedos. ¡Ah, lo mandamos a Ricol! Todos los pinches más latidos. No, güey, ¿sabes por dónde creo que va más el pedo? El pedo va más como que, como nunca le cambiaron el motor, güey. Sigue siendo el motor de la generación pasada, güey. Ah, exacto. Y aparte le pusieron la suspensión, este, le quitaron la suspensión independiente atrás, güey. Ya es de rígido, güey. Entonces, es como dar un paso atrás, güey. Exacto. Entonces, yo estoy seguro que cuando se lo presten a la prensa, pues la prensa va a decir que es el mismo carro, güey. O que hasta se siente peor, entonces por eso no lo han querido. Ahorita quieren clavar. Venderlo, 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 venderlo. Y pues, cosa que están haciendo, a final de cuentas, sí se está vendiendo bien. Muy bien. Solo así a lo que nos... A lo que chencha, güey. Exactamente. Hicimos el valor del sport, que es, digamos, el base, pero como le decimos, no tiene... Trae hasta quemacocos, trae asientos tipo como medio cubo. O sea, la neta es que se ve muy chingón el carro. Y pues, trae estética de 10, ¿no? Ese cuesta 369 mil 900. O sea, casi 370 mil pesos, ¿no? Vamos, ahí tenemos que dar un enganche del 20%. Puedes dar un enganche desde el 10%. Desde el 10. Nosotros lo hicimos con un 20, que estamos hablando de que son 74 mil pesos. Y pues, bueno, las mensualidades las hicimos a 60 meses, que son los 5 años, que es el plazo máximo que tiene... Que tiene Mazda. Entonces, nos quedaron... Dando este enganche de 74 mil, nos quedaron 60 mensualidades de 7 mil 620.58. Cosa que esto multiplicado por 60, pues nos da 457 mil 234.8. Ah, pero no está tan manchado, güey. No está tan manchado, güey. Si le sumamos el enganche, ¿cuánto nos da, güey? Si le sumamos los 74 mil pesos de enganche, nos dan 531 mil 234.8. O sea, pues estamos pagando 161 mil 334.8 de intereses. ¿De intereses por los 5 años, güey? Por los 5 años es lo que estamos pagando. O sea, vemos una tasa bastante razonable, ¿no? Muy contenido el precio. Nada comparado con pinche Volkswagen, hijos de la ching. Nunca lo vamos a parar de decir. O sea, ya después de todas las consecuencias que tuvimos, no lo vamos a parar de decir, señores. Qué pinches manchados son con la banda, ¿eh? Pues bueno, 161 mil 334.8. Y bueno, hicimos nuestra investigación para ver cuánto costaba un Mazda después de 5 años, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, ahorita hicimos la cotización del 2019. Entonces, hicimos la investigación del 2014. Y más o menos se basan en este, que digamos que es un intermedio, porque antes sí había un Mazda. Antes había las teletapones, güey. Exactamente, ya ahorita no hay eso, ¿no? Entonces, eso habla también como de un paso, ¿no? Adelante. Sí, a que más ya se está volviendo. Más premium, digamos. Un poquito más pegándole a la parte de arriba. Y bueno, hicimos más o menos el cálculo y estaba en 170 mil pesos. Bueno, no, más bien ahorita te cuesta 170 mil. Ajá, sí, más bien. Exactamente. O sea, un auto que salió nuevo después de 5 años. Un Mazda 3 que salió nuevo de agencia después de 5 años. Cuesta más o menos 170 mil pesos. Entonces, pues, haciendo las cuentas y echando números, güey. Exactamente. Más o menos tu Mazda después de 5 años, ¿cuánto vas a perderle a tu Mazda después de 5 años? Exactamente. Ya después lo vendes y lo que realmente perdiste fueron 361 mil 234.8. Ya saben, esto no estamos contando ni seguro, no estamos contando pinche gasolina, servicios y todas esas llamadas. Alguna falla que haya tenido. Porque todos nos dicen, ah, no, no contaste la pinche gasolina, güey. No contaste las llantas que se me chingaron. No, mami, güey. Pero así lo estamos haciendo como que, digamos, un poquito general, ¿no? Ni tan general. Porque la neta sí estamos haciendo una investigación que, pues, no mucha gente hace. Y también vamos a abrir otra sección que es la de cuánto nos costaría el seguro, güey. Ah, sí. Cada vez que en Volkswagen sí lo incluimos y después la sacamos, pero ya llegamos a la conclusión que sí. Que sí es importante también que lo sepan, ¿no? ¿Cuánto me sale el seguro, güey, de Mazda 3? El seguro del Mazda 3 está en 24 mil 041.58. No mames, se me hace carito, cabrón. Está caro y es el más barato, el de Ava Seguros. Yo vi el de AXA, güey, 32 mil, ¿no? No, el de AXA está 45 mil. Ah, su puta madre. Qualitas, 30 mil. Mafre, 40 mil 297. En Qualitas 5% 35 mil 606. Verga, 40. Chup, 24 mil 041, que es lo mismo que Ava. 40 mil anuales en AXA está cabrón, güey. No, güey, está muy pasado de lanza, muy pasado. Mira, para que veas, ese es un punto a favor de Volkswagen, güey, del seguro del Jetta que cuesta más caro que el Mazda, güey. Lo teníamos en 18 mil baros. Exactamente. ¿Quién sabe a qué se deba, güey? No sabemos realmente cuál sea el tema ahí. Sí, ahora sí que ustedes, de los que son conocedores en todos los temas, si saben ahí qué pasa, por favor, ilústrenos. Sí, debe de haber, ya saben. Y bueno, pues ahora sí que en, digamos, los seis años de seguro serían 120 mil pesos. 120 mil. Pues bueno, ahora sí que vemos, y ya estamos hablando de que Mazda, pues es calidad, ¿no? Pues es calidad. O sea, sí, y tiene sus seis años de garantía también, cosa que no mucha gente, o sea, creo que el más, el más cabrón es Kia, que tiene los siete años, más a estos seis años y de ahí, pues todos son de cinco para atrás. Ya ves, ya ves con este BMW que tenían tres años de garantía, pero eso sí, seguros gratis, digo servicios gratis. Y aparte también, fíjate que Mazda ya le está pegando a precios de BMW, güey. Pues sí, la verdad, pero... Precios de BMW y Mercedes clase A, güey, creo el CLA, el más baratito, güey. El que trae el motor de Nissan, ¿no? Ándale, ya le anda pegando más o menos. O sea, a mí Mazda no se me hace una marca premium, güey, y motores tampoco, ni nada, güey. Pero sí se están esforzando ya en... Los acabados ahorita me impresionaron mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que el carro sí, si lo comparas, por ejemplo, con un León, la neta sí se me hace mejor. Que un Civic a lo mejor se dan, pero el Civic, pues bueno, tiene esta falla, ¿no? Esta deficiencia que siempre lo vamos a decir. La caja CBT. Esa puta que... Pero sí, eh, Mazda ahorita viene con... Tokio, Honda y Kawasaki, como dice el meme, güey. Exacto, güey. Es con Tokio, Honda y Kawasaki. Pura la metro, musquín, mis perros. A mí, güey, yo tengo que admitir que me cagan los Mazda, pero ahorita me... Me cagallaron la boca con los acabados. Me gustó mucho, me gustó en serio mucho, eh. A mí siempre me ha gustado Mazda, pero ahora sí se están luciendo. Y bueno, pues cabe mencionar que también está la versión estándar. En la cual también hicimos la cotización. Es exactamente lo mismo, solamente 10 mil pesos más barato. Y pues también es todo exactamente igual. Nada más que ahí son mensualidades de 7 mil 421. En contra de 7 mil 620. 200 pesos. Bueno, Alan, sería todo en la... Queda... Queda ahí la gente, ¿no? Ella decide... Así es, ya ustedes deciden qué onda vamos a seguir. Díganos qué otra agencia quieren que vayamos a ver, que vayamos a investigar. Y pues así aventarnos otro episodio de exponiendo agencias. O sea, a mi parecer, yo el consejo que siempre les doy, mejor ahorren, güey. Cómprenselo tres años después, cómprenlos en mi nuevo, güey. Sí. Dejen que un pendejo pague todo lo que implica comprar un carro del año. Y ustedes ya nada más lo gustan. Después ustedes disfruten, exactamente. Pues regálenos un like, compartir. Por favor, compartan, amigos, con sus compañeros y todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!